Porque hay importantes novedades específicamente para la octava región, Talcahuano y Concepción van a recibir la señal del Mundial en HD. Así es que van a poder experimentar esta novedad. Ministro, muy buenos días. Cuéntenos acerca de esta importante información. Bueno, es una gran noticia, tal como señalas tú. Lo que quisimos como gobierno fue dar un pasito para extender la televisión digital y de alta definición a una zona que, bueno, desgraciadamente fue afectada por el terremoto. Darle así un empujocito de solidaridad y un ánimo. Llevándole lo que es esto, una fiesta importante como el Mundial de Fútbol. Y además también para promover lo que es la televisión digital en regiones. Cosa que nosotros queremos hacer con mucha fuerza a partir de una ley que estamos presentando al Congreso. Que es lo que va a permitir que la televisión digital, alta definición, gratuita, llegue a todo el país con el tiempo. Este es como un aperitivo. Un aperitivo importante porque justo ocurre para una fiesta como es el Mundial. ¿Esto es exclusivamente durante el periodo del Mundial? Sí, porque son permisos experimentales, permisos demostrativos. Por eso digo, para que esta cosa se asiente en términos legales y jurídicos a través del tiempo, esta ley que estamos transmitiendo en el Congreso es lo más importante. David del Mar, director ejecutivo de Televisión Nacional. Muy buenos días. ¿Qué tiene que hacer la gente para poder recibir esta maravilla de imagen en sus casas? Sí. Mira, primero decir que para nosotros es un tremendo orgullo ser parte de esta iniciativa. Sentimos que estamos respondiendo, digamos, a toda una problemática social que hay en la región. Llevando, esperamos la alegría del Mundial de Fútbol. Esperamos que Chile le vaya bien y que eso sea motivo de mucha alegría para todos los chilenos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Tiene que, bueno, comprar su decodificador o su televisor que tenga el sintonizador con norma japonesa y basta que lo instale y con eso ya está en condiciones de recibir por aire, de manera gratuita, televisión en alta definición para el Mundial de Fútbol. Y esto se va a ver principalmente, como lo decíamos, en Concepción y en Talcahuano. Afortunadamente, la geografía, tal como usted decía, en la conferencia que se acaba de realizar, una videoconferencia con Concepción, que a todo esto es la segunda sede de Televisión Nacional, la segunda sede que se instaló, digamos, como canal. Entonces, también es un paso significativo en ir descentralizando un poco el tema a nivel regional, a nivel nacional. Sin duda, sin duda. Es muy importante. TVN tiene un compromiso con las regiones. Nosotros estamos construyendo un centro regional en Concepción, estamos renovando una infraestructura tecnológica y, por lo tanto, estamos muy comprometidos con todo lo que pasa en regiones. En este caso en particular, lo que estamos haciendo es colocar este transmisor en la misma estación que hay hoy día, en el Cerro Sentinela. La gente de Concepción va a poder ahora recibir esta señal. Tenemos un área de cobertura que es relativamente suficiente para lo que es cubrir Talcahuano y Concepción. Ministro, ¿y el chupete de Soso lo vamos a ver en HD o no? Ojalá. Aunque no sea para el primer partido, por lo menos que sea para ese partido espectacular que va a ser Chile-España en la tercera jornada. Ok. El ministro de Transporte, Felipe Morandé, también el director ejecutivo de Televisión Nacional, David del Mar. Le damos las gracias por esta importante información. Nosotros, como Buenos Días a Todos, también nos quisimos hacer parte de esto. Así que un saludo a toda la gente de Talcahuano, gente de Concepción, que va a poder disfrutar de esta tecnología de alta definición a través de las pantallas, por supuesto, de Televisión Nacional. Excelente noticia, Roberto. Gracias al ministro y, por supuesto, nuestro director ejecutivo. Buena noticia, alta definición. Ojalá pronto para todo el mundo. Oye.